Otra vez, Sofía. Otra vez, Ciro, ahora con el tema de Ayotzinapa. Le preguntan al presidente López Obrador sobre lo que dijo ayer Alejandro Encinas de la participación de Omar García Harpuch en las reuniones, o en reuniones por el caso Ayotzinapa. Dice el presidente en la investigación que se está realizando, aparece que hubo una reunión de funcionarios públicos estatales y federales, una o dos, dice el presidente, cuando sucedieron los hechos, pero son reuniones públicas, incluso hay grabaciones de los que participaron, y a eso se refería Alejandro Encinas. En una de esas reuniones, o en las dos, dice el presidente, estuvo presente Omar García Harpuch, esas reuniones las encabezaba Murillo Karam. Lo que le preguntaron, dice el presidente Alejandro Encinas, fue si Omar García Harpuch estuvo en esas reuniones, él respondió que sí. Eso es distinto, dice el presidente, a que haya participado en la desaparición de los jóvenes. Y después dice que como es temporada electoral, pues que se utilizan todas estas cosas. ¿Quién lo utiliza? ¿Quién se metió esta discusión? Esta discusión fue entre Alejandro Encinas, Omar García Harpuch, y una opinión de Mario Delgado, que dijo esta temporada de buitres o de zopilotes, Germán? De buitres, de buitres, aunque el libro es de zopilotes. A ver, le pregunte a Paco Ignacio Taibo. La verdad es que aquí hay un tema que a mí me enoja mucho, Ciro, y que eso es lo que está en el fondo, tú usaste la palabra, porque eres muy educado, lucrar, yo como soy más tremendista, están ordeñando el dolor de Ayotzinapa. Desde hace mucho tiempo. Hace 3.286 días que ocurrió la maldita y trágica noche de Iguala, donde desaparecieron 43, mataron a otros, y otro quedó ahí con daño cerebral. Se les olvida que hay más. 1.527 días lo investigó Peña Nieto. 1.772 días ya en esta administración. O sea, Gertz, Encinas, y todos ellos llevan 235 días y lo enredaron más. Dice uno de los que han investigado y que yo he leído, dice John Gimler, en su libro La Historia de una Infamia, que hay dos tipos de desapariciones. O sea, la desaparición tiene dos momentos. Una, material, cuando los policías, soldados y agentes armados físicamente secuestran a una persona, lo estoy diciendo con... Y otra es la fase legal y administrativa. Cuando los agentes del gobierno crean falsas narrativas, yo no le creo ni a la verdad histórica de Murillo Karam, ni a la verdad histérica de Encinas. Esa es la verdad. Los agentes del gobierno crean falsas narrativas y luego continúan perpetrando nuevas atrocidades para sostenerlas. Eso es lo que está pasando. Todos se reúnen, todos se ordeñan. Ahí hubo una comisión en la legislatura 62, por eso anduve buscando en el Congreso. Ahí estaba Memo Anaya del PAN, Añorbe, Manuel Añorbe, mi compañero, amigo, estaba del PRI, el Lisbeth de Eugenio Rosas del Montero, del PRD, que ahora es directora general del DIF, Ruth Zabaleta. Querida, saludos. Por MC, por MC, en la comisión de seguimiento de Ayotzinapa de la 62 legislatura, estaba Ricardo Mergía Verdeja, que fue candidato del PT. Que fue subsecretario de seguridad y portavoz de seguridad. Y entonces, ahora quieren agarrar a carpetazos a Omar García Harfos, que yo he dicho que ha hecho buena labor como policía, pero si yo... ¿Cuál fue el delito de Omar García Harfos? Yo no sé cuál fue el delito, pero como... Haberse sentado en una mesa y escuchar. Yo no sé cuál fue el delito, pero como yo me junto con periodistas y buenos periodistas los jueves, yo le preguntaría qué hicieron sus subordinados a Omar García Harfos. Omar García Harfos, hay que recordar, suplió a Tomás Cerón en la Agencia de Investigación Criminal Federal. No le preguntó nada a Omar García Harfos, nada más es pregunta de periodista. Jamás se reunió con el Gey y digamos, ¿qué hizo? ¿Qué contribuyó? ¿Qué contribuyó? Debe decir más que zafarse, más que andarse escondiendo, más que decir que andaba en Michoacán, todos queremos andar en Michoacán, pero más que eso, debe decir en qué contribuyó para esclarecer esto. Fue director de la Agencia de Investigación Criminal que sustituyó a Tomás Cerón y por cierto, Tomás Cerón es un monumento a la ineficacia y a la impunidad. Si está localizable en Israel y no lo han podido traer, quiere decir que son ineficaces, que son mediocres. Tampoco, no creo que sea tan fácil sacar a alguien así de Israel. Si insultas a judíos, al pueblo judío, al honorable pueblo judío, al histórico pueblo judío, si insultas a una persona con apellido a la Raqui, si dejas que pintarraje en la embajada de Israel y no dices nada y no te indignas como gobierno, ¿cómo quieres traer de Israel a un mexicano? No, la verdad, ineficacia y mediocridad. No traer a un, uno de los responsables, ellos lo llaman responsable, ellos dicen que torturó, el propio Tomás Cerón ha ganado aquí amparos, el 1497-2023, que está en el juzgado séptimo de distrito en materia administrativa, ya ganó para que no se le llame torturador y ya ganó para que, pero, algunos amparos, entonces, yo sí insisto en que eso, las fiscalías, las fiscalías no hicieron su tarea y segundo, que hubo una desaparición material cuando los desaparecieron estos muchachos y hay una desaparición legal y administrativa cuando a una mentira histórica le agregaron otra mentira histórica, una de 1527 días y una que ya lleva 1762 días, una verdad histórica de 1527 días con Peña y una verdad histérica que hoy tiene adoloridos a los padres de Ayotzinapa y que hoy darán una rada de... Ha tenido más tiempo para investigar a Ayotzinapa 235 días más El gobierno, el observador del que tuvo el gobierno de Enrique Peña Nieto ¿Ya salió del tema? Gracias, Sigue en el tema agrega el presidente hay que aclarar las cosas como son no mentir no utilizar estas cosas para perjudicar a posibles adversarios competidores otros futuros candidatos y no utilizar un caso tan lamentable como el de los jóvenes de Ayotzinapa con fines politiqueros dice el presidente nosotros estamos haciendo la investigación a fondo tan es así que el procurador que llevaba el caso está detenido y Tomás Cerón está prófugo protegido aquí en México por miembros del poder judicial que le están otorgando amparo no 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 es a ver está en Israel y estando en Israel pues qué bueno que le den amparos o le quiten amparos en México lo relevante es que él está en Israel y la autoridad mexicana si es que en efecto ha caminado los trámites para traerlo para tratar de traerlo a México como dices tú no lo ha conseguido aquí que no digan que es un amparo de un juez el que tiene a Tomás Cerón en libertad y si se amparan unos soldados y unos militares y los ganan esos sí son buenos y si le cancelan órdenes de aprehensión dictadas a unos militares esas sí son buenas y ahí no se quejó la fiscalía no se quejó la fiscalía el viernes 9 de septiembre del 2022 se cancelaron 21 órdenes de aprehensión contra 16 militares y eso sí está bien ahí no se quejó la fiscalía en esa investigación que hizo Omar Gómez Trejo que yo creo que también pues fue buena para mí de lo que yo he leído y de lo que yo he visto yo le creo a Gimler a John Gimler y esto estas reuniones si se reúne como dice Gimler en este trabajo que publicó quinto elemento si se reúne el presidente si se reúne Adán Augusto si se reúne el presidente de la corte Arturo Saldívar si se reúne el propio Alejandro Encinas yo no sé si los jueces y los fiscales se deban reunir para ver cómo le hacemos aquí para cuadrar la verdad histérica entonces yo eso lo veo anómalo pero pues el presidente lo ve bien si ganan un amparo ellos es bueno el juez si pierden un amparo ellos como en el Tren Maya o como en el INE no se toca entonces es malo jueces buenos cuando pitan a favor jueces árbitros malos cuando pitan en contra eso es infantil eso es de niños eso es ridículo Sofía Sofía si sigue con el caso pero hace referencia por ejemplo a esta rebelión que dice que hubo dentro de la Fiscalía General al inicio para no liberar las órdenes de aprehensión en ese tema está el presidente para decir que ellos si están investigando dice que él no está creando una verdad histórica como hizo Peña Nieto está haciendo exactamente lo mismo o al menos eso es lo que trató de hacer Alejandro Encinas con muy poco éxito cuando ves las tres posibles causas que llevaron a la acción contra los normalistas de Ayotzinapa preguntas y se tomaron tanto tiempo para llegar a eso si otro dato el informe que presentó la presidencia el martes decía que en gran medida la información venía de la DEA y de los testigos es decir de la DEA tan desacreditada por el presidente López Obrador y de los criminales esas son las fuentes de información ese es el otro tema que aquí tenía apuntado la DEA o sea a ver de Estados Unidos resérvate hacemos una pausa y si gustas continuamos y si no pues no claro que aquí estamos no nos rajamos 8.35 hacemos pausa volvemos